El día de hoy despertamos con una increíble noticia. Sin previo aviso, Marvel publicó oficialmente el nuevo trailer de Avengers Endgame, así como el póster oficial, en el que podemos apreciar la participación e integración de Capitán Marvel con los demás Vengadores. El trailer cuenta con una mezcla de diferentes recuerdos de películas pasadas, logrando dar entrada a esta gran despedida. Por eso, en este video vamos a analizar todo el trailer y encontraremos los secretos más oscuros que esconde. Número 1. En la mayoría de los casos, los pósters nos adelantan parte de las películas, y en ocasiones nos dan los mayores spoilers. En este caso, colocan a todos los Vengadores principales y sobrevivientes viendo a un solo lado, mientras que a la guerrera de Wakanda, a Thor y a Tony Stark son los únicos que miran a otro lado. Esto puede significar mucho si recuerdas cómo se presentaron los demás carteles. Número 2. Tony Stark en el centro del cartel. En un tamaño mayor a los compañeros y mirando al cielo, da a entender a muchos fanáticos que él morirá en la nueva entrega, dando fin así a su legado como Iron Man. Número 3. Iniciamos el trailer con la voz de Iron Man, hablando de su pasado y lo mucho que ama Peppers. Número 4. Después escuchamos lo que parece ser la voz de Peggy Carter, y nos encontramos el pasado de Capitán América, diciendo que el mundo ha cambiado. Número 5. En el trailer podemos apreciar a Tony Stark y a Nebula junto a los Vengadores, lo cual indica que fueron rescatados y están sanos y salvos. En el anterior trailer presentado, nos mostraron una escena donde los Vengadores ven al cielo. Muchos comentan que probablemente ellos estaban presenciando la llegada de Nebula y de Tony. En esa misma, se rumora que, como es costumbre de Marvel, ocultó un personaje esencial. En este caso, es Capitán a Marvel. Número 7. En una escena se aprecia la nave donde Tony Stark viaja con Nebula. Nos imaginamos que esta es la nave que les ayuda a volver a la Tierra tras la batalla de Titán. Número 8. Lego filtra sus figuras oficiales de la película, donde se aprecia a Nova y a Tony Stark con el cetro de Loki. Número 9. Podemos ver a la hija de Ronin, Ojo de Alcon, practicando con su padre, lo cual nos da indicios a una futura adaptación de K-Byshaw. Creemos que esto es un flashback, ya que Ojo de Alcon, por lo sucedido, pasa a ser Ronin. Número 10. A Marvel le encanta recordarnos que tenemos que llorar. Así que anexaron al tráiler escenas donde desaparecen Vengadores y el pasado que tiene Thor junto a su padre. Número 11. Aún no sabemos cómo Ant-Man saldrá del mundo cuántico en la película, pero notamos en una escena que Scott se percata de la situación al ver un poste con cartulinas de personas desaparecidas. Número 12. En un momento vemos a Ronin en una nave que explota, muy posiblemente sea la Santuario 2. Para los que no sepan, esta es la nave de Thanos. Número 13. Capitán América vuelve a portar su traje. Número 14. En una de las escenas finales del tráiler vemos a los Vengadores con trajes cuánticos, que ya se habían filtrado anteriormente. Esto definitivamente es una clara referencia de su participación en las teorías de Han Pink. Número 15. Recordemos que Marvel siempre altera sus trailers para sorprendernos. Por eso, muchos piensan que los trajes blancos son solo una distracción, ya que sus trajes forman parte de las armaduras de la Legión de Hierro. Número 16. Nuestra última escena es de El Dios del Trueno con Capitán Marvel. Se rumora en romance, pero seamos honestos, no es lo que esperamos. Ahora bien, nos queda esperar a que esta tan esperada película llegue a los cines y disfrutar de todo lo que nos espera. Solo recuerden amigos, Marvel siempre nos ilusiona creando trailers con escenas falsas solo para emocionarnos. Tal vez este trailer es un engaño, tal vez no. Suscríbete al canal para más videos así y comenta qué teorías tienes tú sobre este universo.